Hola Juan Graf, tienes de YouTube aquí con un nuevo video para el canal Esta vez estamos en un video informativo sobre un intro que yo hice en PowerPoint 15 likes si les gusta y 5 likes si no les gustó para hacer otro Es nuestro retito del día de hoy, así que para algunos va a ser una tarugada Otra cosa que más o menos le doy Acabo de recibir una llamada, ahorita no voy a contestar, colgué Bueno, este, perdón, es que estaba hablando Pues no hay nada más que decir, así que comencemos con esta cosa Bueno, lo que acaban de ver a continuación es este, un intro creado por mi muy fácilmente Con efectos para mi medio especiales Así que recuerden por favor 15 likes si les gustó Y 5 likes si no les gustó para sortear Intros que ustedes pueden hacer algunos Si quieren apoyarme, por supuesto Se los agradecería mucho Porque ya necesito un intro para el canal Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar el primer intro que tuvimos en el canal Así que en un segundo los veo Bueno, este fue el primer intro para el canal Creado por Texano TexanoBrandom18 Si estás llegando a ver este video Quisiera que hicieras otro Este, este, ¿cómo se llama? Otro intro Y si ustedes me llegan a apoyar haciendo un intro Voy a hacer unas votaciones Así que, esa es nuestra meta Así que, pues, nada más que hablar Vamos a ver esta intro en este momento Está en HD Fue el primer intro que saqué cuando era Ratix Fue el primer intro Pero como que, este Ya me empezó como a aburrir Y pues, todo es eso Ya les aviso también que ya tengo con las cuatro esferas Proto de llegar al canal Dragon Ball Xenoverse Así que 15 likes Si te gustó 5 likes si no te gustó Y ustedes me ayudan a hacer una Y la yo Y si sabes hacer intros Publicalas en tu canal Me, este Me avisas en uno de mis más recientes videos Para que yo lo pueda ver Y sortear tu intro Así que Sígueme en mi Instagram Que lo dejaré acá abajo en la descripción Y Arrivederci Te Quiero probar Te 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 两